El día martes 8, que es el Día de la Mujer, vamos a proceder a comenzar a hermosear el Paseo de la Mujer, Florentina Gómez Miranda, que está situado en el barrio Portal del Río. Bueno, me surgió la idea de hacer una actividad y se la plantea la licenciada Josefina Garrone, la que, bueno, me ha dado todo su apoyo y su experiencia en el tema. Y estamos las dos abocadas a eso. Y desde esta área, aparte, estamos trabajando con la gente del Club River para organizar la Cena de la Mujer. Bueno, en cuanto Berta me hace la propuesta, nosotros ahí desde la FADER generamos un proyecto, lo presentamos, se aprobó, y es las mujeres en el arte de las diferentes disciplinas. No para personificar, qué sé yo, pintura Frida Kahlo, sino en general, pintura, arquitectura, cine, danza. Entonces, ahí son nueve pilares, uno tiene la placa, así que son ocho pilares de fibrocemento para intervenir. Cada docente artista tiene un pilar para trabajar de manera libre, plásticamente hablando, y la temática, bueno, cada pilar va a representar uno de estas siete áreas o artes que mencioné anteriormente. Obviamente la temática definida es la mujer. Exactamente, siempre en el marco del Día de la Mujer, trabajando con la mujer. Después hay unos bancos al costado de Cemento que van a estar trabajando los alumnos, también dentro de la temática que es la mujer, ¿no? Muy bien, ¿la convocatoria de los artistas ya se hizo, digamos, o hay gente que se pueda sumar todavía? Ya estamos, por el momento sí, ya lo hicimos, pero sí pueden sumarse a ver cómo iniciamos los trabajos, que es, bueno, se inicia, como bien dijo Berta, el martes ocho a las diez de la mañana, y se va a finalizar, porque bueno, los procesos de secado y los tiempos, antes del fin de marzo, digamos, antes del fin de mes se va a terminar la obra. La idea, cuanto antes mejor, pero bueno, hay procesos, así que esa sería la fecha.